Como la cosa no ha estado buena, poco trabajo y no tengo na Me están llamando de todos los lados que es necesario que paguen ya Me parejo a Don Ramón, 14 meses de renta Me están llamando del banco, que me cerraron la cuenta Una vecina que es muy bonita y está bien buena, le debo Ya no entro por la puerta, por la ventana me cuelo ¿De dónde saco billetes? En medio de esta pandemia Solo me queda una herencia, la que me dejó mi abuelo Voy a empezar a saltar, todas las donas que tengo Y empiezo con usted vecina, y aquí le pago con esto Tengo un relojito de los viejos, un anillo, una cadena, una cartera y una cicla Tengo una vaquita y un burrito que es coqueto y sin burritas Aquí le pago con esto 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 Y una campana que usaba robena Aquí le pago con esto Aquí le pago con esto Aquí le pago con esto Y pégale con esto Aquí le pago con esto Aquí le pago con esto Ven y págame, ven y solucioname, vos me debes Ven y págame, ven y solucioname, vos me debes Aquí te pago con esto, si no te sirve pues lo siento Vendí la casa, el carro, vendí hasta el perro de esta banda Présteme un instrumento que lo tengo, cuente hoy con eso yo resuelvo Guárdeme esto doctora, aquí le pago, tenga paciencia, le traigo un carro Él es viejito pero bien parado, vámonos de viaje, no nos dejas tirar A la tienda llegué y me sacaron una lista de toda la plata que debía Preguntando que cuándo iba a pagar, que necesitan su plata pa' poder solucionar Y yo le digo que le ofrezco un triciclo, una moto, dos vacas y le encima un gato volador Un gato volador Esta es la unión de la jodedera con Willy García, la nueva era Cali Flow no tiene pretextos, aquí llegamos y pagamos con esto Con Cali Flow ¡Qué rico! ¡Oílo!